¿Y las cámaras? Va, conozco al de seguridad. ¡Hola! ¿Y ahora qué? Estaba por aquí. Venga. Son los túneles de las viejas calderas. Nadie ha bajado aquí en años. Por aquí. ¿Lo ves? Solo hay tintas. El viejo cogió la número uno. ¿Cuántas habrá aquí? Unas doscientas. Debe de ser un buen negocio. ¿Qué haces? Ayúdame a buscar las cámaras. ¡Cabón, la puta! ¡Joder! ¿Qué pasa? Son los masters de edición. Esto sí que vale pasta. ¿Son los originales? No, pero tienen que estar por aquí. ¡Chema, no pierdas el tiempo! En los originales está todo. Si los encontramos, le han cagado. Lo más probable es que nos hayan destruido. ¿Qué ha sido eso? Se ha cerrado por fuera. No puede ser. O algo peor. ¿Algo peor? ¡Mierda, nos han enterrado! ¿Te quieres callar? ¡Chema, ¿dónde estás? ¡A tu lado! ¡Me estás oficiando! ¿Qué van a hacernos? ¡Yo qué sé! ¿Fumas? ¡No! ¡Mierda! ¡Necesitamos un mechero! ¡Pero tengo cirillas! ¡No jodas! Creo que sí. ¿Por qué respiras así? ¡Pareces un perro! ¡Joder! Láme las cirillas. Está medio vacía. Bueno, de momento hay que moverse. No podemos dejar que nos encuentren. ¡Cácto, no! ¡No! 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 ¡Nos vemos! ¡No!